Y esta te la mando hasta dondeate chiquitita, es la RH ¡Vámonos! Ríos de Babilonia, navegando voy Buscando el sol, mi gran amor caí su amor Ríos de Babilonia, recuerdo yo Felicidad, cuando salíamos a remar Tú te fuiste, pero yo nunca voy a dejar de amarte con gran pasión En los ríos tú te has ido y te extraño Y esta es la LH, simplemente la reina Siento que ya voy hacia ti Ya siento tu presencia, que estás ahí Amor, estamos juntos los ríos y yo para siempre Presiento que ya voy hacia ti Ya siento tu presencia, que estás ahí Amor, estamos juntos los ríos y yo para siempre Por los ríos de Babilonia, navegando voy Buscando el sol, mi gran amor caí su amor Por los ríos de Babilonia, recuerdo yo Felicidad, cuando salíamos a remar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!